¿Está grabando ya? Sí. Hola, soy Marcelo Copero y tú con Hervé Berni Scott, que es el chef de CAV de Terrazas, la Argentina, de Mendoza. Hervé, primera visita al Brasil, muy bienvenido a Rio de Janeiro. Nos conte un poco del terroir de Terrazas. Bueno, muchas gracias por recibirme en lo magnífico que es Río. Conocí a Río con la foto, pero esto es mejor de la foto, cuando lo ves. Entonces, hablar de Terrazas, Terrazas, a veces nuestra bodega, es hablar de la zona de Mendoza, del Peruño de Mendoza y del Peruño argentino. Terrazas significa las franjas de alturas a las cuales cultivamos cada variedad en el pedemonte, en el plato que se eleva en la cordillera de los Andes. Así que, a través de Terrazas, expresamos que hay una altura que está mejor para cada variedad de uva. Se sabe en Argentina y en Mendoza, después de décadas y décadas de trabajo, que el mejor Peruño para el Malbec es fresco. Por lo tanto, es a más de mil metros, mil cien metros, algunos a mil doscientos metros de altura, en este plato que va ahí hacia la cordillera arriba. Un poco más abajo que el Malbec, tenemos terrenos un poco más calientes, un poco más pedregosos, que van muy bien para el caverne soviño. Al contrario, cuando buscas el mejor Chardonnay, vas a buscar más frescura y vas aún más arriba que el Malbec. Cuando vas por el Torontés, bueno, sales de Mendoza, vas a saltar, todo hasta mil ochocientos metros de altura. Así que, Terrazas expresa realmente cada terraza, cada franja de altura, donde las condiciones climáticas y las temperaturas en especial, son las más adaptadas para cada variedad de uva. ¿Y cuántos hectáreas ustedes tienen propios? Tenemos mucho, porque hace mucho que estamos en Argentina, de la mano de, tú sabes que Terrazas fue creado por Shondo, por Muete Shondo, en Argentina, que se instaló al final de los años cincuenta. O sea, hace más de cincuenta años. Muete Shondo es el grupo Louis Vuitton Muete Nisi, el grupo LVMH. Por lo tanto, cuando vamos en un lugar, vamos tratando de instalarnos para mucho tiempo y comprando lo mejor. Y tuvimos la suerte de llegar hace muchos años, cuando había muchos espacios. Tú podías comprar dinero viejos, tú podías comprar la mejor tierra, no estaba copada, no estaba totalmente... Así que hoy, hoy, tenemos 1300 hectáreas de tierra y unas 900 hectáreas plantas, que es fantástico. Lo que yo admiro mucho en Terrazas es la increíble calidad media de los vinos, que conseguen producir una cantidad de grandes vinos, con una calidad muy buena en todos los niveles. Desde el más básico hasta el afincado, que es el topo de gama de Terrazas, y el Chéval des Andes, que es una parcería con el Chateau Chéval Blanc. ¿Quiere ver? Muchas gracias. Gracias.